Música Señora, mucha acción para realizar este tipo de escena Mucha acción, todo alrededor para realizar este Una gran organización, pero el director es genio Entonces, él lo hace todo perfecto Y entonces los actores están a su nivel Bien, señores, mi ídolo Yo me pongo en sus manos ¿Está lista? ¿Duda? ¿Quieres tijeritas? No, no hay sufriendo Señor director, escenas complicadas Muy complicadas Todas son complicadas Pero en especial esta... Todo lo que tiene que ver con armas La acción y demás es más complicada Simplemente porque hay que tener mucha seguridad Para todos los involucrados Que no solo somos actores Gente de producción, gente de sonido Están dentro de la escena Los mismos Stones Señor, ¿cómo hacer para darle ese realismo a este centro? Pues primero contar con unos muy buenos actores Que aquí los tenemos Sustentados en una letra increíble Por parte de Eric Bond Y pues nosotros hacemos Lo que tenemos que hacer Tratar de montar una escena con verdad Gracias por ver el video 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 ¡Hasta también! ¡Hasta también! ¡Hasta también!